Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, mi nombre es Raúl Díaz, venimos de Grupo Modelo, de la familia Grupo Modelo y pues ahora estamos con nuestra nueva cerveza Cucapa, Cucapa Premium. ¿De dónde viene Cucapa? Pues Cucapa viene de Baja California, es un nuevo producto que estamos trayendo aquí a lo que viene siendo Guadalajara para que todo el mundo lo conozca. Vamos a estar en el stand de Grupo Modelo para que lo puedan conocer. Gracias.